La justicia ha ratificado que no hay pruebas de la supuesta financiación ilegal de Podemos. Cuando se inició la investigación, El Mundo, ABC y La Razón se lanzaron con estas portadas contra la formación morada. El juez imputa a Podemos por financiación irregular. La justicia destapa la caja B de Podemos. Imputan a Podemos y a parte de su cúpula por la caja B. Ahora ha quedado demostrado que no hubo tal financiación ilegal. Pero estas son sus portadas de hoy. Una vez más, se ataca a Unidas Podemos con bajas acusaciones. El aparato mediático ataca sin piedad. Y cuando la justicia demuestra que todo era falso, nadie rectifica. Nadie pide perdón. Pero el daño ya está hecho. Todo comenzó tras las elecciones de abril de 2019. Cuando el ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente, despedido por la formación, acusó al partido en base a rumores sobre una supuesta financiación ilegal. Eso es lo que me dice que está basado. ¿Pero quién se lo dijo? No, no lo he visto. Incluso acceso a una afrofología, digamos, por los comentarios del choque, a nivel de indica. Se utilizó la caja de solidaridad del partido, donde los cargos políticos donan parte de sus sueldos para organizaciones sociales, para acusar a Podemos de tener una caja B. Una terminología pensada con la intención de vincular el imaginario colectivo con la caja B del Partido Popular. La diferencia es que la caja del PP está demostrada judicialmente que sí existió. Y financió, entre otras cosas, con dinero negro, la reforma de la sede en calle Génova. La caja B de Podemos ha quedado demostrado que nunca existió. También se ha acusado a Podemos de simular un contrato con la consultora Neurona para desviar fondos del partido. El llamado caso Neurona, el juez investiga la presunta financiación irregular del partido en las elecciones generales de abril de 2019. Sin embargo, el juez ha dado por indiciariamente acreditado que Neurona sí realizó trabajos para el partido en las elecciones de 2019, y por tanto las facturas estarían justificadas. Si me hubieran pedido los documentos, hace ocho meses este juicio no habría tenido lugar. Una causa judicial más contra Podemos, que se cerrará sin condena contra el partido. Pero sí ha servido como excusa para meses y meses de portadas, artículos, horas de tertulianos en televisión, hablando contra un partido político por algo que nunca existió. Esta es la definición de cortina de humo. Los grandes medios desviando la atención con bulos y noticias falsas para proteger el sistema. Para que nada cambie. Para que no mires la realidad. Quieren hacerte creer que todos los políticos son iguales. Que todos son corruptos. Pero la justicia se empeña en demostrar una y otra vez que no. Que no todos son iguales.